Hola, ¿cómo están? Soy Natalia Oreiro, embajadora de UNICEF. Para mí, como mamá, la lactancia fue una experiencia única. Me permitió generar un vínculo muy especial con mi hijo desde sus primeros momentos de vida. Por eso, hoy quiero invitarte a que leamos juntos un cuento sobre la lactancia materna. ¿Me acompañas? Dame teta. Te amo más que a nadie. Tus ojos me iluminan cuando me miras, mamá. Tomo teta y me pierdo en un sueño. Dame teta. Entonces se hace la noche, pero a mí no me da miedo, ¿sabes? Estás ahí y lo sé porque siento tu aroma. Estiro mi pequeño brazo, traspaso las estrellas y puedo tocarte. Dame teta. Tomo teta, me acaricias. Tomo teta, me alimentas. Todo es más fácil cuando estás a mi lado. Tengo suerte de tenerte, mamá. Dame teta. Abrazo de oso se siente tu abrazo. Ahora que lo pienso, el oso también toma teta. Acurrucado, igual que yo, se pierde en un sueño. Dame teta. Dame teta. Dame teta. Dame teta, me proteges. Teta, te huelo. Teta, me mimas. Teta. Y no necesito más, mamá. Nada más. Teta. Como aprendimos en el cuento, la lactancia es mucho más que un alimento. Nos da amor, seguridad y cuidado. Dame teta es un libro de Como Cuentos, una colección de cuentos y podcasts de UNICEF sobre alimentación saludable, para compartir con los más chiquitos de la familia. Descárgalos gratis en la web de UNICEF. Muchas gracias por compartir este rato conmigo. Chao.